Desde mi niñez, aparentemente, lo conté en esta tarde, nueve años vengo jugando este hermoso deporte. Soy fanático de Costa del Este, desde que comenzó el ascenso. Desde pequeño, viendo a mis padres jugar, me llevaba a todo lo que era liga interna de donde vivo, de Colón. La fanaticada de Costa del Este es una fanaticada joven y que tiene ganas de crecer y de ver su club en buena posición. Alegres, piensan más como personas, no tanto como fanáticos, porque el fanático sí exige y ellos prácticamente se divierten con nosotros viéndonos jugar. Que el equipo es joven y que lo apoyemos, que estamos haciendo el trabajo para salir en lo más grande que se pueda.